¡Hello belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey hey bellezas tropicales! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal y el día de hoy nos pasaremos todos los niveles de Skate Running Head en el menor tiempo posible. Así que sin más, ¡comencemos! Comencemos con el primer nivel, obviamente el nivel 1. Aquí lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con esas cabezotas que van a ser por ahí que son bastante chistosas y macabras. Lo que vamos a hacer es... ¡Uy uy uy! ¡Salto! ¡Salto! Evadirlas a toda costa e ir siempre, siempre a la derecha, chicos. Aquí vamos a seguir el camino a la derecha. Obviamente si el camino... ¡Uy! Cuidado con esa cabeza, casi me asusta. Obviamente si el camino... ¡Hay muchas cabezotas! Si el camino está cerrado, vamos a continuar con la única opción posible hasta pillar la salida. Aquí cuando veamos esa escalera, no vamos a subir. Vamos a ir siempre a la derecha para subir en este bloque rojo y aquí ya estamos muy cerquita del final. Estas cabezas me dan mucha mal roya porque son muy feas. Déjenme en los comentarios de dónde viene ese diseño de esa cabezota. Ok, ya nos hemos pasado así de facilito el primer nivel. Vamos con lo que sería el segundo. Aquí lo que vamos a hacer es repetir la misma estrategia que en el nivel 1. Vamos a ir siempre a la derecha. ¡Uy! Ahí estaba esa cabezota. Vamos a ir siempre a la derecha por el único camino visible y solo nos vamos a desviar cuando veamos alguna cabezota. Alguna cabezota que interrumpa el paso. Dios mío, que tengo los nervios con este juego, chicos. Esas cabezotas me dan gracia, pero también me dan mucho miedo. Yo no sé si las... ¡Uy! Cuidado con eso. Tengo que estar muy atenta aquí. Tengo que caminar... Caminen hacia el frente para que no sigan de largo y las cabezotas lo atrapen. Y aquí, el fardo, si ya se hemos ido por ese camino rápido. Hay que estar muy atentos de no pasar o seguir de largo y que te pille una cabezota porque hay muchas trampas en el juego. En varios niveles vamos a pillar muchas trampas. Así que estar muy, muy atentos con eso. ¡Uy! Parece que murió un compañero ahí muy, muy cerca. Aquí abrimos la puerta, tenemos la monedita y continuamos con lo que sería el nivel 3. En este nivel hay que tener mucho cuidado porque hay una especie de discos que se van moviendo en contra y nos puede afectar y nos puede atacar una de las cabezotas en ese proceso. Así que, ¡Madre mía! La cantidad de cabezotas que estaban ahí, chicos. ¡Eran demasiadas cabezotas! Pude saltar arriba de ellas. Creo que si justo toco su parte pelona de arriba, creo que no me hace daño. Creo, creo. Creo que si toco la parte de arriba de las cabezotas, no me hace daño. Vamos a mantener la misma estrategia que es siempre ir a la derecha, chicos. No se me vayan a perder. Vamos a ir siempre... ¡Madre mía! ¿Quién es ese? ¡Una cabezota mamada! ¡Una cabezota mamada, chicos! Vamos a subir por aquí. ¡Salto! ¡Salto! ¡Miren esa! ¡Miren esa! ¡Está en el disco bailando! Noto que tratemos de no tocar los discos porque nos mueven. ¡Ay! ¡Salto! ¡Salta! ¡Salte! 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 ¡Cole! Tenemos que saltar cuando estemos en los discos para que no nos regresen y nos hagan chocar con las cabezotas. Y aquí también nunca se peguen a las puertas o a las esquinas porque puede salir una cabezota salvaje por ahí y atacarnos. Ahora aquí vamos a seguir de largo. Un amigo acaba de perder ahí y vamos a intentar ir con cuidado porque en las esquinas pueda parecer una cabezota y atacarnos. ¡Uy! ¡Salto! Ahora sí, continúo. Salto aquí, tomo checkpoint. Y aquí tened cuidado porque hay muchos discos e intentad tocarlos. Ahí venía la cabezota esa. ¡Salto! 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 Lo que tienen que hacer es saltar para que no los pille la trampa y los eche hacia atrás. ¡Salto! ¡Salto! Ahí está. Ahora sí, cole, 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 cole. ¡Salto! Continuamos, tomo monedita y vámonos a lo que sería el siguiente nivel, chicos. Bastante fácil el nivel. Ahora vamos al nivel 5. No, al nivel 4. Me estaba adelantando. Ok, en este nivel... Este nivel es sencillo. Tenemos que jugar solo bastante concentrados. Vamos a ir por el único camino posible hasta el momento que es básicamente subir por acá para poder llegar a unas escaleras. Por cierto, recordar que si el video te está gustando apóyalo con un pedazo de like, suscríbete, si no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el nuevo videíto. Déjenme en los comentarios, chicos, por cierto. ¿Cuánto le dan de fealdad a las cabezas rodantes? Del 1 al 10, ¿qué tan feas son las cabezas? Yo le voy a dar un 10 porque de verdad queda mucho mal rollo. Por cierto, seguimos con la misma técnica de ir siempre a la derecha. Por si tienen alguna duda del camino, vamos a ir siempre, siempre a la derecha también en este mapa hasta pillar la salida. Aquí en la última etapa es lo único... ¡Uy, cuidado con esa cabezota! Aquí en la última etapa vamos a girar a la izquierda pero es porque está el único paso donde tenemos la puerta que nos da acceso al siguiente nivel, que es el nivel 5. Este nivel puede ser un poco... un poco engorroso porque hay como unos cristales que te hace pensar que vas por buen camino y a la vez no lo estás yendo. Y aparte, las cabezotas tienen pelo así que las cabezotas parecen... ¡Parecen Matilde las cabezotas! ¡Cuidado! ¡Saltó! ¡Ay, madre mía! Me confundí de camino, cole, cole, cole. La salida, en este caso, es el único caso donde la salida está en la parte izquierda pero la parte izquierda está un poco tapada con cristales y hace que nos confundamos un poco así que tener mucho cuidado aquí. De hecho, estoy intentando buscar la salida porque me he perdido un poco pero debo estar ya muy cerca. No sé si es por aquí o por este salto. Por este lado, ahí está. No, aquí está sellado. Así que cole, 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 me tengo que regresar y vamos a buscar la otra salida que está salto del otro lado. Las cabezotas me dan mucha risa porque me hace acordar un Halloween donde un primo me pidió el favor de que lo maquillara como Drácula y literal, chicos, lo maquillé y quedó así como las cabezas rodantes. Me dio mucha risa porque él con todo y su cara así súper mal maquillada fue a pedir dulces y literal, le maquillé la boca así como estaban las caras en este juego. Daban súper, súper, súper mal rollo las bocas. Ahora sí, continuemos. Vamos a intentar no durar mucho tiempo caminando por estas tablas porque se rompen. Así que vayan saltando, salten. Pido la monedita. Y ahora sí, estamos ya tomando la puerta para transportarnos al siguiente nivel. El nivel 6, tener mucho cuidado porque no tenemos mucha iluminación. Vamos a repetir la estrategia de ir siempre a la derecha. Solo nos vamos a desviar cuando veamos una cabezota rodante porque obviamente nos puede atacar y hacer que acabe la partida. o regresarnos de nivel. Pero vamos a seguir jugando siempre a la derecha y solo vamos a cambiar el rumbo ya sea por una cabeza rodante que esté por ahí interrumpiéndonos o porque el mismo juego te señaliza que por ahí no hay más paso y tienes que irte al otro lado. Ok, vamos a pasar aquí por estos... ¡Uy, cuidado! Por estos pilares está una cabezota. Este nivel es el más terrorífico en mi opinión porque no se ve absolutamente nada y ahí están las cabezotas. Vamos a seguir de largo y seguirle el camino de las flechas. Tener cuidado acá. No se vayan por este camino. Este sí. Siempre ir en dirección a las flechas, ¿vale? Las flechas verdes son las correctas. Guídense por esas flechas para no confundirse e ir por un camino falso. Ok, ahora estamos ya en lo que sería el siguiente nivel. Este nivel es un poco estilo Mario. Vamos a ir saltando en 2D. Pareciera ser que estamos jugando en 2D. Y cuidado con estas cabezotas. Básicamente podemos saltar arriba de la cabeza rodante, ¿de acuerdo? Podemos saltar arriba de la cabezota pero no podemos saltar en su cara. Si saltamos y caemos en su cara perdemos. Así que si tienen que saltar sí o sí arriba de la cabeza traten de hacerlo en su cabezota de arriba donde está su pelona porque ahí no les hace daño y no hace que se reinicie la partida. Este nivel es un poquito largo así que voy a intentar hacerlo muy muy rapidito. Salto. Ahora sí, voy por debajo. Es mucho más fácil ya que donde ven esas flechas rojas me pueden empujar hacia adelante y caer mal. Así que voy siempre por debajo. Es mucho más sencillo para poder pasárselo. Salto. Y aquí vuelve a caer una cabezota. Esas cabezotas que son súper feas. Y ahora sí, salto. Continúo. Y ahora vamos hacia arriba. Y aquí tener cuidado porque va a aparecer una cabezota que es la última. ¡Uy! Saltar. Es la última pero es la más la que más te puede hacer perder. Ok. Hemos desbloqueado un emblema ya que hemos pasado al siguiente nivel el nivel 8 que es como la especie del nivel acuático. Aquí van echando van soplando las caras así que no podemos dejarnos llevar por el viento porque si no nos empujan hacia la otra cara y perdemos. El camino, camino, cole, 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 cole. ¡Uy! Esto está re valoso. Camino hacia adelante, camino, camino. Ahora sí, continúa, salto. Piso Checkpoint y aquí tenemos que saltar muy rapidito porque el piso se va cayendo la especie de hielo se va descongelando y puede hacernos perder la partida. Hizo Checkpoint y ahora sí, cuidado aquí. Esto azul me está empujando hacia adelante, ¿ah? Salto, 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 salto. Ahora sí, subo el bloque y ahora GG. Ya casi falta poco para pasar el nivel. Solo tengo que pasar por estas caras rodantes, las caras mamadísimas que están ahí caminando en los bloques que me dan mucha risa esas caras, chicos. De verdad, no sé si las caras tienen una historia, no sé si las caras vienen de algún juego, de algún meme. Si es así, déjenmelo en los comentarios porque no sé, desconozco y me da mucho mal rollo esa cara, de verdad. Vamos ahora a subir por aquí, siempre recomiendo que se vayan a un costado, o sea, izquierdo o derecha y así no les hace daño las bolas que van cayendo desde arriba y se pasa en esta parte súper, súper sencillita. Ya estamos cerca de los últimos niveles y vamos ya acercándonos también al boss final que es bastante divertido. Ok, vamos a pasar por aquí. Voy a saltar varias veces hasta que mi personaje pueda caminar normalmente porque es la única manera de que no ande por ahí tirada en el piso y termine pegando mal con una cara de hielo. Hay que cuidar con esa carota. Ahora sí. ¡Uy! Salto. Casi me golpeo con esa cara. Tomo la moneda y pasamos la puerta. Por cierto, cada vez que pasemos un nivel y nos dan esas monedas podemos comprarnos objetos o cosas como para enchularnos. Incluso podemos ponernos la cara de la misma cara rodante por decir así. Podemos ponernos de cabeza la misma cara rodante y está bastante chulo poder comprarse ese tipo de objetos. Así que echenle un vistazo a la tienda porque con las moneditas de cada juego vamos a poder comprarnos esos objetos. Estamos ya en este nivel de lava que es bastante fácil. Solo hay que tener un poco de cuidado porque todo se va cayendo y podemos pisar lava y si pisamos la lava el farro y salto. ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uy! Eso se está cayendo. Hay que esperar. Traten siempre de pisar los checkpoints porque si llegasen a perder empiezan en el punto donde pisaron el checkpoints, chicos. Si no lo va a reiniciar desde el principio. ¡Uy! Ahí falleció alguien. ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Lo hice mal! ¡No! ¡No! ¡No vi! Bueno, no pasa nada. Estoy con buen tiempo así que lo que tengo que hacer es concentrarme. Pisé mal ahí. Me confié. Tengo que siempre ir por detrás de los bloques porque si no no me va a dar el time para pasarlos. Aquí... ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí tenía que regresarme. ¡Uy! Cuidado con esa calavera. Piso checkpoint. Aquí voy saltando. Saltando y saltando. Y cuidado con esa cabezota que por ahí está viniendo. A medida que avancemos van a llegarse... Van a ser más complicados los niveles pero con un poco de práctica lo podemos pasar. No se preocupen. Ya nos queda muy muy poquito. De hecho, después de este viene el último nivel y después llegaríamos a lo que sería el boss final del juego. Así que ya estamos terminándolo. Easy, easy. Déjenmelo en los comentarios si se pasaron ya este juego o si se lo van a pasar y si se llegaron a pasar este juego. Gracias a la ayuda de este video también déjenmelo en los comentarios porque agradecería mucho saber eso y así me traigo muchos más juegos del canal. Vamos a pasar por aquí. Vamos a movernos. Y ahí viene la cabezota así que hay que saltar y continuar. Piso checkpoint por si acaso nunca está de más pisar el checkpoint. Aquí vamos a subir. Faltaría uno más y aquí hay que esperar. Hay que dejarse caer pero hay que esperar que pase... Ahí está. Pasó el... Uy, esta parte es un poco complicada. Tengo que ir por los huequitos que dejan las cabezas. Permiso, permisito, cabezota aquí, cabezota acá y ahora sí salto y ahora sí continuemos. Vamos a pisar checkpoint y hay dos opciones. Podemos ir... Podemos tirarnos en un cohete de eso en un cañón pero yo me voy a ir a la segura no quiero perder. Voy a ir por el centro y así no llegase a perder porque si tomo el cañón y fallo puedo dar un salto de más y caer fuera del mapa así que no me la voy a jugar porque ya estamos sobre todo porque ya estamos en el nivel 10. Ahora sí, estamos aquí en lo que sería el último nivel. En este nivel tenemos que tener un poco de precaución y es bueno en los juegos de parkour se te va a dar bastante bien ya que es muy parecido a los juegos generalmente que encontramos de obvio de Roblox y esa cabezota casi se estaba muriendo ahí. Se estaba muriendo esa cabezota cayendo del cielo y aquí vamos al tanto y lo importante siempre es no chocar con esas cabezotas maldiciosas para no perder la partida y cuando toquen esos vientos lo que hay que hacer es el tipo de aire saltar arriba de ellos y ellos solo te van a empujar hacia arriba. Casi no me daba el salto uy, madre mía salto, 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 salto de nuevo uy, esta parte está un poco complicada habían demasiadas cabezas uy, miren eso abajo de mí hay una cabezota gigante demasiadas cabezas en este juego está minada de cabezas aquí salto salto uy, aquí vamos a saltar en una esquina y hacer doble salto salto y salto de nuevo y ahí está uy, lo hemos logrado uy, aquí hay que tener mucho cuidado también salto fíjense que si salto arriba de la cabeza pelona no me hace daño uy, madre mía salto, salto, salto ya estamos ya estamos ya en lo que sería el final del mapa piso checkpoint y subimos ahora sí vamos a ir a lo que sería el encuentro final con el boss oh, miren, un suscriptor hago un suscriptor jugando lo acabo de pasar salto 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 monedita y ahora sí vámonos a lo que sería el jefe final en este nivel en este nivel tenemos que enfrentar un boss gigante pero el boss siempre va a aparecer aunque acabemos con él el boss va a volver a aparecer porque uy, cole, 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 caí súper mal cole, no oh, madre mía bien mal que caí ahí chicos este mapa no termina es decir siempre va a salir un boss nuevo y tú mismo puedes ser un boss si así lo deseas así que entre todo lo que tenemos que hacer para en teoría pasarnos el nivel es derrotar al boss pero es súper fácil nosotros tenemos que estar por aquí ponernos en algún ladito y empezar a dispararle yo voy a quedarme acá y voy a activar el modo ultra distinto hasta terminar con él y chicos hemos derrotado el boss y nos hemos pasado todos los niveles y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video